Con Tekken 8 volvemos a encontrarnos ante un juego de lucha tridimensional centrado en los combates de uno contra uno donde nuestra prioridad no será otra que la de encontrar una apertura en la defensa de nuestro contrincante para así iniciar un potente combo que le haga perder gran parte de su barra de vida. Por supuesto, se mantiene su característico sistema de control basado en cuatro botones principales, la importancia de los juggles, la contundente sensación de impacto que transmiten nuestros ataques al dar en el blanco y un plantel de luchadores totalmente diferenciado donde hay espacio para infinidad de estilos de combate. Eso sí, que mantenga intactas sus señas de identidad no quiere decir que todo haya permanecido igual, ya que hay una buena cantidad de novedades con las que el equipo de desarrollo pretende hacer de esta la entrega más agresiva de la saga, favoreciendo unos duelos en los que tomar la iniciativa y mantener la presión sobre el rival es más importante que nunca. Una buena muestra de ello la tenemos en el sistema HIIT, una nueva mecánica que nos permite, una vez por ronda, entrar en un estado especial durante 10 segundos que nos dará una enorme ventaja sobre nuestro oponente, mejorando los movimientos más representativos de nuestro luchador y abriéndonos las puertas a la realización de algunas acciones y técnicas únicas. Para activarlo, dispondremos de dos métodos, el HIIT BURST y el HIIT ENGAGER. El primero es un golpe común para todos los personajes que se activa al pulsar R1 en PS5 y que es tan potente que hace que el enemigo se tambale durante unos instantes incluso si consigue defenderlo, dejándonos en una posición ventajosa para continuar presionando. En cambio, el HIIT ENGAGER se corresponde con una serie de movimientos concretos y exclusivos de cada combatiente que, en el caso de impactar, harán que se active el modo HIIT. Dependiendo del personaje, obtendremos unas ventajas u otras, como poder realizar las versiones potenciadas de los golpes con nunchakos de la U, que las técnicas con pistola de Nina adquieran nuevas propiedades o que Jin y Kazuya puedan destrozar a su contrincante despertando los poderes del gen diabólico. Sin embargo, la cosa no termina aquí, ya que también hay que tener en cuenta que al activar el HIIT podremos realizar tanto un HIIT DASH como un HIIT SMASH. El primero puede realizarse justo tras un HIIT ENGAGER, hayamos acertado o no, y nos permite cancelar la acción para perseguir al rival. Si lo realizamos al dar en el blanco, esta maniobra nos servirá para alargar un combo, aunque si nuestro adversario lo bloquea nos facilitará seguir con nuestra ofensiva para que no pueda contraatacar. Por su parte, el HIIT SMASH vendría a equivaler a una especie de super técnica especial. Ahora bien, tanto el HIIT DASH como el HIIT SMASH tienen sus limitaciones para evitar que abusemos de ellos. Dependiendo de cómo activemos el modo HIIT, obtendremos una cantidad de energía u otra, la cual debe ser invertida en estas dos acciones. De esta forma, al activar el HIIT con un HIIT BART, solo recibiremos una unidad, y si lo hacemos con el HIIT ENGAGER ganaremos dos. Hacer un HIIT DASH consume uno de energía, mientras que el HIIT SMASH gasta toda la que tengamos, concluyendo de manera prematura este estado. Por cierto, el temporizador que indica la duración del HIIT se detiene cuando estamos realizando o sufriendo un combo, y cuando hay alguien derribado en el suelo. Así que si sabemos jugar bien nuestras cartas para abrir rápido la defensa del contrario, podremos extender considerablemente el tiempo que permanecemos en este estado. En líneas generales, se trata de una mecánica que nos ha gustado muchísimo por todas las posibilidades que nos abre. No solo premia al juego ofensivo, sino que también añade un importante elemento de gestión que resulta fundamental en el desarrollo de los encuentros. Otra novedad la tenemos en el medidor de vida recuperable. Ahora, cuando se defiendan de nuestros golpes más potentes y realicemos combos con juggles, parte de la barra de salud de nuestro contrincante se quedará en gris, lo que indica que esa porción puede ser curada. Eso sí, para recuperarla solo existe un método posible, atacar. Adicionalmente, cuando un enemigo tenga el HIIT activo, será capaz de hacernos daños con sus golpes incluso cuando defendamos, aunque la totalidad de esas heridas las recibiremos en forma de vida recuperable, algo que se ha diseñado de este modo para evitar que nos dediquemos únicamente a protegernos cuando el contrario se encuentre en dicho estado. También relacionado con la barra de salud, tenemos el regreso del sistema Rage, gracias al cual nuestro personaje aumentará muchísimo su poder de ataque cuando su medidor de vida baje hasta cierto punto. Ahora bien, al existir el sistema HIIT, se ha decidido eliminar el Rage Drive, aunque el Rage Art, la técnica más potente y devastadora de cada luchador, se ha mantenido con un pequeño cambio. El comando para ejecutarla se ha unificado para todos los luchadores y solo nos bastará con pulsar R2 en PS5 para ponerla en práctica. Continuando con las novedades, debemos destacar el añadido de un nuevo sistema de control opcional pensado para nuevos jugadores. A diferencia de lo que ocurre en otros juegos, no se trata de algo que podamos seleccionar antes de una pelea, sino que podemos activarlo y desactivarlo durante una batalla con tan solo pulsar L1. Si lo hacemos, el manejo de nuestro personaje pasará a ser similar a lo que cabría esperar de un beat'em up o un juego de acción, con una serie de combos y golpes predeterminados que se asignan a cada botón y que varían dependiendo de nuestro estado. Como hemos comentado, se trata de una opción que ha sido diseñada para jugadores novatos que solo quieran echarse unas partidas rápidas sin demasiadas complicaciones, aunque a nosotros no nos ha terminado de convencer, ya que nos limita demasiado y nos hace extremadamente predecibles. En lo que respecta a los combates como tal, todas las novedades que os hemos comentado acaban traduciéndose en unos duelos en los que el ritmo ha cambiado por completo y en los que hay menos espacio para medir distancias y estudiar al rival, ya que todas las mecánicas nos invitan a atacar. Con esto no queremos decir que la defensa haya dejado de ser importante, pues golpear a lo loco tampoco da buenos resultados, pero no se puede negar que el título recompensa constantemente y de muchas formas distintas al jugador que lleva la iniciativa y juega con mayor agresividad. A falta de echarle muchas más horas, este nuevo enfoque nos ha encantado, ya que convierte las peleas en algo más tenso, frenético, ágil y espectacular donde no hay ni un solo segundo de respiro, haciendo de estos duelos algo bastante más divertido tanto de ver como de jugar. Desgraciadamente, no podemos hablaros demasiado sobre sus modos de juego, ya que la versión de prueba a la que hemos tenido acceso solo permitía luchar contra otros jugadores en local. Al menos nos ha servido para probar a 10 personajes distintos, todos ellos provenientes de entregas anteriores. Paul, Kazuya, Jin, Joon, Lau, Jack Ocho, Nina, King, Lars y Xiao Yu. Lo primero que nos ha sorprendido al controlarlos es la enorme cantidad de nuevos movimientos con los que cuentan, aunque siempre respetando sus estilos de combate y sus técnicas más características y representativas. Esto acaba por transmitirnos una sensación tanto de familiaridad como de frescura que, por un lado, nos ha permitido jugar con ellos como solemos hacerlo, pero al mismo tiempo nos ha obligado a aprendernos montones de nuevas herramientas y adaptarnos a los cambios que se han realizado en aquellas que ya conocíamos. Aquí hay que tener en cuenta que todo el juego está desarrollado con Unreal Engine 5, por lo que tanto los modelados como las animaciones son completamente nuevos y se han realizado desde cero, lo que también significa que el frame data ha cambiado, un importante detalle que ayuda a que los luchadores se perciban tan distintos cuando jugamos con ellos y los vemos en movimiento. Por lo demás, podéis esperar unos personajes brutalmente diferenciados y con cientos de técnicas y golpes distintos que ya en esta primera toma de contacto nos han dejado claro que vamos a necesitar meses para dominar a tan solo uno de ellos, delitándonos con un título profundísimo y con infinidad de posibilidades con el que nos lo hemos pasado en grande. Ya que hemos mencionado que el juego está hecho con Unreal Engine 5, no podemos concluir este vídeo sin aplaudir su espectacular apartado gráfico. El salto visual respecto a Tekken 7 es gigantesco y se nota que hay una generación de diferencia entre ambos, delitándonos con unos modelados cuidadísimos y muy detallados, unas animaciones sensacionales, muy buenos efectos y unos escenarios fantásticos, variados y que en algunos casos van cambiando a medida que avanzan los rounds. Aquí nos ha sorprendido también que ni siquiera los fondos más recargados y con más detalle nos han distraído de las peleas, por lo que están muy bien integrados para que ayuden al juego a lucirse sin entorpecer la elegibilidad de la acción. Y para rematar, tanto la calidad de la imagen como el rendimiento a 60 FPS son impecables. Por su parte, la banda sonora vuelve a apostar por temas muy movidos en émados que suelen tirar hacia la música electrónica, comportándose de manera dinámica para subir la intensidad cuando un jugador está a un asalto de llevarse la victoria. Como veis, Tekken 8 no podría estar gustándonos más. Una entrega muy ambiciosa que apuesta más que nunca por el juego ofensivo y el espectáculo. Novedades jugables muy interesantes. Un plantel variadísimo que sigue desprendiendo un carisma arrollador. Un apartado audiovisual de lujo. Una jugabilidad profundísima que nos llevará meses dominar. Y la sensación a los mandos de estar ante un producto que resulta familiar y fresco al mismo tiempo. Algo a lo que solo aspiran las mejores secuelas. Evidentemente, nos queda muchísimo por jugar y por descubrir, ya que no sabemos nada sobre sus modos ni el número de luchadores que tendrán su lanzamiento. Pero si os gusta la saga o la lucha 3D en general, haríais bien en seguirle la pista de cerca. Pues el torneo del rey del puño de hierro apunta a regresar con su mejor pegada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!